Si usted es una persona o en su casa hay un niño que tiene alergia, que no puede respirar, o su esposo no respira bien, o usted ronca bastante, hoy le vamos a alertar los problemas de salud serios que puede tener y sobre todo crónicos, que muchas veces si no se les trata nos va a empeorar o afectar a nuestra salud. Pero tenemos un grato amigo, tenemos al doctor Omar Barragán. Doctor, buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Barragán es médico otorrino laringólogo, bien dicho, laringólogo. A ver doctor, ¿qué pasa cuando una persona no respira bien? ¿Qué es lo que le puede llegar a suceder? Bueno, prácticamente se altera la función nasal que es de ventilación, de humedificar el aire y de filtrar las impurezas. Cuando hay una obstrucción no se cumple ninguna de estas funciones y va a alterar toda la mucosa nasal produciendo alergia, sinusitis, moco verde. Es decir, que cuando una persona respira por la nariz limpia el aire. Claro, lo filtra. Y si respira por la boca se meten todas las bacterias y todas las complicaciones. Porque en la boca no hay unos, los cilios que son como unas escobas. Escobitas que evitan que entre. Que de ahí entren las impurezas hacia los pulmones. A ver doc, aquí nosotros vamos a simular como si tuviéramos, como si tuviéramos la nariz aquí. ¿No es cierto? Vamos a poner como si estuviera la nariz aquí. Aquí está la nariz exactamente. Y tenemos las fosas nasales que son dos. ¿No es cierto? Muchas mamitas se preocupan de que cuando sus niños no respiran, el médico les dice tiene las adenoides grandes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no respira? A ver, tengo entendido doctor que tenemos las fosas nasales aquí y las adenoides están aquí. ¿No es cierto? Exactamente, en la parte posterior de la nariz. Esto es un tejido linfoideo que ayuda a formar defensas. Pero no está tapando completamente, ¿no es cierto? Puede respirar. Está en la parte posterior. Ya. Exactamente. Estas crecen generalmente hasta los cinco años y luego su tamaño va disminuyendo porque ya cumplió su función de crear defensas. Ahora, cuando hay alergias, ¿no es cierto? En niños o cuando hay infecciones constantes respiratorias, pasa esto. ¿Y ahora qué pasa? Tienden las adenoides a crecer en exceso y obstruyen las fosas nasales. Y por lo tanto no puede respirar. Y las personas comienzan a respirar por la boca. Por la boca y todas las dificultades que esto provoca. Ahora doc, si tenemos aquí las adenoides que tapan, ¿en qué momento es bueno operar? Cuando presenta síntomas como por ejemplo que respira mucho por la boca, ronca mucho a la noche y especialmente si a la noche ronca y se ahoga. Quiere decir que hace apneas, que deja de respirar por lo menos unos 10 segundos o más. Esto a la larga, si pasa mucho tiempo, puede tener problemas a nivel del corazón y de los pulmones. Ahora doctor, tengo entendido que primero tratan de hacer un tratamiento con medicamentos para de lo que está aquí, bajar, disminuirle y volverla a este tamaño que está aquí, ¿no es cierto? Si se puede intentar en primera instancia con spray nasal, con medicación bioral. ¿Cuál es el tratamiento debería tener un niño o una persona alérgica para que vuelvan a estar en esta posición chiquita? Generalmente un mes y se ve la respuesta. Si tiene un antecedente alérgico, pero si el tamaño de las adenoides nosotros sabemos que ya son muy grandes, sabemos que el tratamiento médico va a ser poco efectivo. Por eso se opta por las cirugías y son adenoides muy grandes. Pregunta doctor, si le sacan esto y de repente queda un pedacito de adenoides de aquí, ¿puede volver a crecer? Puede volver a crecer, tal vez en un tamaño no como la primera vez tan grande, pero puede volver a crecer. Sí, pero puede respirar. Pero ahí la ventaja tenemos que esto es el niño, si el niño va creciendo y su cara va haciéndose más grande y la adenoides queda pequeña. Ahora doc, una de las complicaciones de estas es que aquí tenemos a nuestro querido amigo Carlitos y tiene sus, ¿cómo se llama? Los senos paranasales. Estos huequitos que están aquí doc, ¿para qué sirven? Además de que dicen que alivian el peso del cráneo, ¿para qué sirven esos huequitos que tenemos aquí? Eso nos sirve para formar la caja de resonancia, lo que nos da la característica de la voz. Ah, pero es cuando estamos con gripe, hablamos así. Por eso cambia el sonido de la voz. Aquí también se produce moco, ¿no es cierto? También se produce moco y hay estos hilos, estas escobitas que ayudan a sacar las impurezas. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce moco, aquí, ¿no es cierto? Y está tapado todo esto y no puede salir el moco, ese moco se queda aquí adentro. Se acumula y empieza a salir por adelante, al inicio puede ser cristalino. Ya, es decir, vamos a ver, al inicio debería ser así, ¿no es cierto? Sí, eso es lo normal o en las primeras etapas de un proceso. Ya, eso es normal, transparente. Ya, ¿qué pasa cuando el moco, se queda aquí el moco, vamos a poner el moco aquí, se queda el moco, no sale y se hace color amarillento, verdoso? ¿Qué nos quiere decir? Y hasta de mal olor, ¿no, doctor? Sí, de mal olor y mal sabor. Esto ya se transforma en una sinusitis, que es decir, una inflamación de toda esta parte de los senos paranasales. Por no respirar bien. Porque está todos los conductos obstruidos. Porque está esto. No ventila adecuadamente. ¿Tapado esto? Sí, esta sería una de las causas y además los conductos que desembocan los senos paranasales también se pueden obstruir, sea por virus, bacterias, se inflaman y provoca este cuadro. Es que el moco ahí si se produce y no tiene por dónde salir, es tremendo caldo de cultivo, hombre, eso es terrible, ¿no es cierto? Crescen virus, bacterias y el moco se forma amarillo, verdoso. Perfecto, entonces el moco comienza a salir así, sería, ¿no es cierto? Exactamente. De ese color así. De ese color. Y la gente se traga también, ¿no es cierto? Claro, siente que traga. Y es amargo. Amargo, mal sabor y perciben un mal olor. Síntomas de sinusitis, doctor, ¿cuáles son los más comunes? ¿Qué le dicen los pacientes? ¿Qué les duele? ¿Qué les pasa? Tienen un dolor, una cefalea, generalmente por detrás de los ojos, una pesadez en la parte frontal. Ya. Este moco, que es característico, que puede salir por acá adelante o por detrás, que traga. Eso sería un síntoma principal. Y no sé que cuando agachan la cabeza también sienten como que se les cae la cara, ¿no? Sienten mucha pesadez y mucho dolor. Ahora, viene un problema un poco más serio de aquí. Vamos viendo algunas cosas, Doha. Ahora, aquí hay algo interesante. Vamos a ver por primera vez la parte posterior de nuestro querido amigo Carlitos. Y vemos que los oídos, que son los verdes, más el amarillo, que es la nariz y la boca, todos se unen y confluyen aquí, ¿no es cierto? Exactamente. Todas estas tres estructuras están comunicadas por conductos. Y si alguna se altera, puede afectar a la otra. Ya. Es decir, que si la persona respira mal, además de tener sinusitis, puede tener problemas, ¿dónde más, doctor? En el oído. Puede llegar a tener una otitis o infecciones de garganta. Esos son los niños que cada rato están con infección, infección, infección. Exactamente. Puede ser por adenoides grande, por sinusitis constante. Ahora, si las amígdalas están así de grandes, igual contagia la nariz, contagia los adenoides, contagia los oídos, se contagia todo. Sí. Puede contagiar, pero generalmente esta es una patología sola. A no ser si son muy grandes, también puede afectar todo lo que es la nariz y los oídos. Perfecto. Ahora, doctor, hagamos una prueba. ¿Cómo se llamaba esta prueba, doctor? De glácer. Glácer. ¿De qué se trata? Se trata de que es un espejo donde el paciente va a respirar. Eso. Y aquí vemos que las dos fusas nasales humedecen el espejo, quiere decir que están permeables. Hagamos una tapando, ¿no? A ver, vamos a hacerla aquí. ¿Qué pasa con esto? Aquí podemos apreciar que solo una fosa nasal ventila y la otra está obstruida. Y ahí nos indica que algo está pasando. Y que puede llegar a pasar todo lo que habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Exactamente. Desvíe del tabique también puede dar este problema. Doctor, muchísimas gracias. Encantado. Dios le pague. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí están los teléfonos del doctor Omar Barragán para que usted le pueda llamar. Es muy interesante. Hágase en su casa la prueba del espejo. Hágase así. Si su niño ronca, hágale esa prueba porque posiblemente va a necesitar un otorrino. Ya regresamos luego de la pausa. Aquí están los teléfonos. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias!